¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Ya llegó el Penteivis! Señor Penteivis, muchacho del demonio, ya te enseñé cómo saludar. ¡Teresa! ¡Un minutito, mami! Bueno, no hagamos esperar más a mi casillerno, vamos. ¡Cambia la cara, oye! ¡Tía! Oye, criatura, hace un rato casi interrumpes un momento muy importante para mí. Félix me dio una carta, pero mi abuelita me la quitó y creo que la quemó. ¿El Félix se dio una carta? Mira, créeme que aunque leyese la carta, mi concepto sobre él no cambiaría. Te quiero mucho, Tito. Yo también, sobrino. Yo le enseñé que te llame así. Esa abuela, siempre tan ocurrente. ¿Verdad mi propina? ¡Jaimito! Pero eso también me enseñó mi abuelita. ¡Jaimito! ¡Por Dios, qué ocurrencia tienen los niños! ¡Ay, gracias, Tito! Tío Pendej, che. Sí. ¡Qué rico, che, che! Grace. Grace. Buenas noches, señor. Buenas noches, Grace. Gilberto. ¡Eh, buenas! Señor Gilberto, le traje un regalito. ¡Ay, para mí! Sí. Ay, qué lindo. A ver, gracias, Marianito. Por favor, por favor, a ver qué cosa es, qué cosa... ¡Ay, no! Es un cama feo, es un cama feo. Es el cama feo más hermoso que he visto en toda mi vida. Era de mi mamá. Ay, gracias, qué lindo. ¡Miren, miren mi cama feo! ¡Qué feo! Ay, qué lindo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Familia! ¿Y qué opinan, eh? Es el cama feo, por lo debo. ¿Pero qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ví, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No pares rápido por una vaca, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Es nuestro nuevo look Cuando pienso que más abajo no puedes caer Siempre me demuestras que estoy equivocada Ya pues vieja, no me la tienes frente a extraños Acá no hay extraños María Lecho es casi de la familia Bueno, yo no lo veo tan mal Sin sabonerías también en tío Pendevis Bueno, bueno, nosotros sentimos que necesitábamos Un ligero cambio y... Sí, sí, nos cayó una platita del cielo ¡Por el amor de señor Dios! ¿Qué es este mamarracho? ¿Mamarracho por dónde? Pero Pepe, tú estás hecho un adeficio Y de este señor no se diga nada Pues Tito, mira cómo, ven, caramba Teresita, estás divina Gracias Bueno, bueno, no nos importa lo que nos diga Nosotros nos sentimos bien así, ¿sí o no? Sí, sí, estamos regios como nos dijo el peluquero ¡Ah! ¡Estás regios! ¡Ah! ¡Ay, pero espera! Vamos mejor, vamos, vamos, pa' ahí va Eh, que no sabía que era fiesta de disfraces ¿Tú también, hermano? Familia, la parrilla está lista, vamos Por favor, acérquense, acérquense Me van a permitir que haga una pequeña locución Bueno, está bien, está bien La locución la dejo más tarde Lo que sí me van a permitir Es hacer un brindis Un brindis por Luchito Y su feliz retorno y sin contratempos Ah, de su viaje de negocio Un momentito, un momentito, un momentito Un momentito, por favor, Gilberto Creo que te estás olvidando que hay otro motivo importante de celebración Tengo que hacer una helicita Bueno, está bien Y también vamos a hacer otro brindis A la salud de Teresita y el Penn Davis Porque parece que su relación va en serio Va en serio Va muy en serio Claro que sí, salud, por eso Salud, salud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!